¿Qué bendiga a tus hermanos que han pasado por aquí? ¿Qué bendiga a tus hermanos que han pasado por aquí? A su nombre, al nombre de Cristo Amo y mure a Dios por todo aquel que pudo ofrendarla Me pongase de pie ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a los amigos? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a los amigos? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a los amigos? A su nombre, al nombre de Cristo A su nombre, al nombre de Cristo Aleluya, vamos a presentar al predicador En esta hermosa noche, amén Para escuchar palabras del Señor, amén Todas las oportunidades son muy importantes, amén Pero a mí en especial, esta es la que más me gusta, amén Oye, no sé si para usted es más importante o no Todas son importantes, pero esta es la que a mí más me gusta Amén, a su nombre, al nombre de Cristo Vamos a presentar al guerrero, levante su mano al cielo Padre, que en el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, te bendecimos Dios, te damos toda la gloria, toda la honra Dios, reconocemos que tú eres Dios Todopoderoso Dios mío, en esta hora, Padre, volvemos a presentar tu mensajero Dios, tu atalaya Padre, tu iglesia, en esta noche te pido, Dios, que venga sobre el fuerte Padre, con revelación, conciencia, Dios mío Padre, que lente la revelación de tu palabra, utilízalo, Dios Padre, como solamente tú sabías hacerlo Padre, yo te pido que en esta hora, por el poder de la palabra Padre, todo ataque contra él se ha derribado Padre, yo te pido, Dios mío, que por el poder Padre, de tu santa palabra Padre, todo lo que contra él se levante, se ha golpeado Padre, yo te pido que haya revelación Padre, que aunque el pueblo quiera contrarrestar En el nombre de Jesús, el poder de tu palabra Sea manifiesto, salva las armas, Dios Liberta a los amigos, liberta a los cautivos, Dios Por el poder de la palabra, Dios En el nombre de Jesús Dios mío, yo te pido que en esta hora Padre, tu gloria, respalte el campamento, Dios Padre, que tu gloria, Dios mío, siga moviéndose Padre, como desde el principio hasta ahora Ahora yo golpeo cualquier demonio, Dios mío Padre, que en esta hora se haya asomado al campamento Para hacer guerra contra el mensaje de tu palabra Avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios Avergüenza a los loaches, avergüenza a los petróleos En esta misma hora, te pido, Dios Padre, que tú lo uses de manera especial Como tú siempre lo haces, Dios es el nombre de Jesús A su nombre Al nombre de Cristo Ya, se acabó Amén Aleluya Aleluya Adore con él ahora Aplausos al Señor y al predicador por este lugar Vamos a coger lucha como usted, amado Aplausos al Señor y al predicador por este lugar